El día de hoy, a partir del 4 de febrero, se está operativizando este manual de investigación, se está especializando al personal policial justamente para que puedan efectivizar las investigaciones en delitos y tráfico de personas y delitos conexos. Y para esto se están realizando trabajos a nivel nacional con otros departamentos que permitan esta operativización como tal. Y evidentemente se tiene la coordinación con el programa de cooperación FIAT que ha tenido la facilidad de poder traernos a un experto en investigación de delitos de trata de personas que es el teniente Félix Durán. Es así que estamos realizando, ya se ha iniciado esta labor el día lunes con el departamento de Pando. Hemos efectivizado esta capacitación especializada. Hemos operativizado también con algún trabajo que se ha realizado en esta ciudad. Y bueno, estamos trabajando ahora con La Paz y tenemos los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba que todavía van a ser trabajadas dentro de los siguientes días.